sino que también se quiten aquellos puentes que se encuentran en zonas donde la prioridad es que atonal por reglamentos y leyes estatales. Hay ejemplos de esto, no estamos buscando el hilo rojo, está Ciudad de México, Guadalajara, Culiacán, el día de ahí está retirando su segundo puente antipiatonal, Morelia, San Pedro de la Garza, y son varios de las que han empezado a gestionar, no solo que sus reglamentos digan que ya se pueden construir, sino que han empezado a retirarlos para poder mejorar la movilidad de los sujetores y también para mejorar la seguridad diaria de los que transitan a partir de una gestión de la velocidad y la prioridad de la zona. La plataforma está ya en esta parte, lo que pueda visitarlo, ahí pueden ver en un mapa concentrado todos los atropellamientos que se dan desde 2016 a 2018, en donde se están dando, y esta plataforma lo que pretende es que cualquier ciudadano se pueda argumentar cuáles son los 10 cruceros más peligrosos de la ciudad, para que pueda gestionar y pedir recursos para su transformación, pero también es un recurso para los funcionarios públicos, para que puedan hacer política pública a través de la evidencia. Al final de cuentas creemos que es su trabajo, es su obligación, y que el problema no es cómo nos comportamos, sino la poca infraestructura que tenemos para los pueblos de forma segura. Tenemos aquí unos proyectos de prensa impresos.